Hugo Salamanca, delantero del Águilas, partido en la cumbre, ¿no?, este fin de semana. Sí, fíjate, un partido que tiene mucha historia y que estamos deseando que llegue. ¿Los dos equipos habéis hecho los deberes, Hugo? Sí, además yo creo que es el partido quizá más igualado de hace años, porque estamos a cuatro puntos y, aunque sea el Lorca, creo que es el partido más importante del año. Si ganamos, nos quedamos a un punto y yo creo que si perdemos, creo que ya es complicado quedar primeros. ¿A qué Lorca esperáis? Hombre, pues me imagino que será un Lorca que no creo que venga a... me imagino que vendrá al contraataque, a intentar robarnos balones, pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, sabemos el rubial como es. He tenido la fortuna, de gracia, de haber jugado muchas veces ahí y va a ser un partido muy difícil para ellos. ¿Por ese mismo tema sois favoritos? Sí, yo creo que sí. Yo pienso que vamos a ganar, la verdad. ¿Un partido de defensas, de delanteras? Yo creo que se va a decidir en cosas puntuales, no creo que sea un partido de muchos goles, no lo creo, pero bueno, puede ser o de defensa o delantero. ¿Cómo se siente Hugo Salamanca después de jugar los primeros minutos con la camiseta de la Islas? Pues la verdad que muy bien, además hacía tiempo que no me sentía futbolista, te podría decir. Y el otro día, bueno, jugué 20 minutos, me encontré bastante bien, luego también entrené aquí, los compañeros son unos fenómenos, bueno, ya los conocía. Y bueno, deseando que llegue el domingo, por supuesto. ¿Pasará factura la ausencia de Carrasco en el Lorca? Hombre, lógicamente sí, porque es el máximo valor del grupo, del equipo y lógico que se notará. Pero bueno, me imagino que ellos tendrán otro plan. Creo que me habías respondido al principio, si ganáis os ponéis a un punto, la liga abierta, si gana el Lorca lo veis definitivo, Hugo. Hombre, es complicado porque se ha visto que pincha poco. Pincha poco, no sé cuántos partidos habrá perdido, pero uno o dos, no sé, dos partidos, ¿no? Y es complicado. Creo que el partido lo tenemos el domingo, que tenemos que ganar. Si queremos estar primero, que es lo que queremos, porque creo que tenemos equipo y oportunidad. Entonces yo creo que sí, si perdemos, se escapa siete puntos y ya es complicado eso. Hace 15 días marcaba gol en el Sallar del Carrasco. ¿Repetir? Pues me encantaría, me encantaría repetir porque, bueno, y que conste que no es una falta de respeto. Que yo lo celebro, bueno, pues era el momento, yo creo que necesitaba meter gol porque mi situación en el Pulpi no era buena. Entonces, bueno, lo quise celebrar, creo que se interpretó mal, pero bueno, ya está. El domingo sin marco, pues creo que haré lo mismo porque ahora mismo defiendo el Águilas y creo que es importante. Si marco y que estamos a un punto, que lógicamente es para celebrarlo. La última, Cantaruti, Juanmi, Hugo Salamanca, se ha reforzado bien este equipo, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. A Juanmi ya le conocía que jugó conmigo. A Cantaruti también le conozco de, bueno, de haberme enfrentado a él y, bueno, de años cuando estaba en Madrid. Y, bueno, yo creo que tenemos un muy buen equipo y, sobre todo, en medio campo para adelante tenemos un equipazo. Muchas gracias. Gracias, Freddy.